Tengo lo que quiero Ahora necesito una lección de más Todo es tan distinto Hemos crecido Hemos crecido Hemos crecido Hemos crecido Cuando me mirasteis me puse a temblar Me di por vencido Y ahora me siento importante de verdad Cuando me llamáis Tito Hemos crecido Hemos crecido Hemos crecido Hemos crecido Un, dos, tres, sí Hemos crecido Hemos crecido Hemos crecido Y me habéis enseñado el corazón Hemos crecido Hemos crecido Hemos crecido